Ya, no luches más. Suéltame, amor. Estás en manos de Dios. Mamá, ya deja de estarle diciendo eso. No quiero que se vaya, no quiero que se vaya. Hija. Despídete. No, Elena. ¿Sabes qué? Qué chistoso, ¿no? Tú no sabes todo el tiempo que se va a morir. Porque te lo están dice y dice, que se va a morir, que se va a morir. Y luego cuando ya pasa, tú crees que vas a saber qué es en ti. Ya no me lo hago. No me lo hago. No me lo hago. No me lo hago. Yo creo que va a tomar la beca, mamá. ¿La beca? ¿Te quieres ir? Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué? Tú ya sabes qué vas a hacer, Lola. ¿Yo? ¿Nada? Absolutamente nada. ¿Qué quieres que haga? Mi vida ya se terminó. ¿No? ¿No? No. 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 Sí. No. 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 No, no. Disculpe, ¿aquí es donde trabaja el artista? Lola ¿Cómo estás? Supe lo de tu esposo Lo lamento mucho Gracias ¿Qué pasó con tu exposición? No No expuse nada ¿Por qué no? Decidí quedarme con todas estas imágenes para mí ¿Por qué? Pues platico con ellas Ellas y me contestan ¿Sabes por qué vine aquí? ¿Por qué quiero decirte? Todo lo que esas imágenes no... No pueden o no saben decir Y estás aquí para que yo te diga... Lo que durante tanto tiempo le he dicho a esas imágenes Te amo tanto, Lola ¿Eso les dices? ¿Por qué no me lo dices a mí? Ya Por fin Una vez estuvo cerca del amor Y las gentes y las caras no existían ni contaban Y esa vez se hizo más fuerte y no dudó Y las horas encantadas ni corrían ni pasaban Y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín Y el libro de los besos y las flores con todo y por ti Pero lloró Cuántas veces cerca, cerca del amor Casi lo tocó y lo acarició Y casi estuvo cerca de abrazarlo Y se escapó Una vez estuvo cerca del amor Si es que estuvo cerca...